En este acto precisamente el lizamiento de la bandera Huipala fue una decisión adoptada a propuesta nuestra del Consejo Superior, considerando justamente las vísperas del 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, y sin duda que es una fecha que ha ido tomando relevancia a través de los años y creo que en ese sentido hemos ido revalorizándola en su significado en la comunidad, justamente considerando este tema de la importancia de aceptarnos, de aceptarnos en la diversidad, en nuestras religiones, en nuestras culturas, en nuestra sexualidad, en la diversidad biológica incluso, y nos parece que esto es fundamental en nuestro crecimiento como seres humanos, es una necesidad que tenemos de ir aceptándonos poco a poco, de saber que tenemos derechos a participar, participar de la vida en comunidad y tener derecho a tener opinión, a poder expresarnos y a ser respetados en el marco de esa expresión libre. Y uno interpreta también que es un cambio en la sociedad, no solo en la universidad, de lo que significaba años atrás, un 12 de octubre, a lo que significa hoy. Sin duda, si uno analiza de lo que uno ha vivido, digamos, en su época más de juventud y lo que significaba el 12 de octubre, al significado que ha tomado hoy en la comunidad y fundamentalmente en el país y en Latinoamérica, creo que ha sido un cambio trascendental en el significado de esta fecha. Así que me parece que es importante que sigamos rescatando esto, sigamos reafirmando justamente el sentido y el nuevo sentido que tiene la significancia del Día de la Diversidad y todo lo que ello significa más allá de que es una palabra tan sencilla.